¿Cómo lo encaró la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores? ¿Cuál sería la garantía de poder preservar el control obrero en Industrias Diana y continuar por la senda del nuevo modelo productivo con participación de los trabajadores que nos trazó el presidente Chávez? Sí, bueno, desde luego el conflicto de Industrias Diana, hay que decirlo con toda sinceridad y claridad, que fue obra de los trabajadores de Industrias Diana. Ellos se organizaron, ellos lucharon con unos valores inculcados, ¿por quién? Por el comandante supremo Hugo Chávez. Entonces, nosotros, digamos, acudimos a un llamado que nos hicieron la semana pasada, que acudieron varias veces a varias comisiones, fueron allá a la oficina de la Central Bolivariana. Y cuando hicimos, el día que hicimos una rueda de prensa con ellos para apoyarlos, ese mismo día ya nuestro comandante obrero, presidente Nicolás Maduro, había tomado la decisión de sacar al gerente cuestionado por los trabajadores y nombrar a un gerente de su plena confianza que pusiera orden aquí. O sea, quiero reivindicar que es un triunfo de los trabajadores de Diana, ¿verdad? Que nosotros apoyamos, nosotros aplaudimos, pero el mérito de este triunfo es de la clase obrera de Diana. Ahora, por si hay algún tipo de confusión, queremos decir que nuestra Central Bolivariana, desde luego, que está totalmente de acuerdo con el impulso de los consejos de trabajadores como instrumentos de participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en la producción socialista, en las áreas del Estado venezolano, en el área administrativa, los consejos como participación de los trabajadores en la conducción del Estado socialista en construcción. ¿Quiere decir que la información que salió en Últimas Noticias no reflejó la posición real del presidente de la CSBT de la Central Obrera? La información del periodista de Últimas Noticias la saca del contexto. El compañero Will Rangel fue miembro de la Comisión Presidencial de Paralelogánica del Trabajo y es miembro del Consejo Superior del Trabajo ahorita, desde luego, está de acuerdo con los consejos de trabajadores, ahí nosotros aprobamos los consejos, se remite para una ley especial porque Chávez en su momento y los que estaban ahí consideraron que era importante que el debate se ampliara, que fue un debate muy abierto y que participara más gente y hacer una ley especial que recogiera las consecuencias de ese debate. Entonces, mal pudiera la Central Bolivariana, que tiene cinco o seis miembros en la comisión que hizo ese proyecto de ley, esa ley, mal pudiéramos estar en contra del Consejo de Trabajo ahora. Ahora, lo que dijo Will Rangel, que si quiero enfatizarlo, fue que algunos gerentes y burócratas del gobierno bolivariano, cuando tenían un sindicato luchador, revolucionario y peleador, usaban el Consejo de Trabajadores de una manera muy burda, buscando gerentes de su confianza o trabajadores de su confianza, montaban un Consejo de Trabajadores para enfrentárselo al sindicato. Esa, digamos, esa vulgarización de algo tan importante como es el Consejo de Trabajadores, sino de la Central Unión Apoya. Ese fue el contenido de la crítica que hizo Will Rangel, una crítica hacia los burócratas que existen en el Estado Bolivariano. Ahora, el verdadero Consejo de Trabajadores es esto que pasa en Diana, es el Consejo que discuta la productividad, que discuta todas las escalas, todos los pasos de la producción en una determinada empresa, que participe, no que participe, que conduzca la empresa, que conduzca la empresa. O sea, incluso no es control obrero, es la dirección total del proceso de la empresa. Porque control, la palabra control se puede expresar como que hay un patrón o un gerente del Estado y yo lo controlo. Creemos que la verdadera participación es una participación proactiva en todo el proceso de producción de bienes y servicios en la industria socialista. ¿Quiere decir entonces que los trabajadores de la industria indiana con la compañía del movimiento sindical tendrán que discutir con el nuevo gerente nombrado por el presidente Maduro el enfoque de mantenimiento y desarrollo del control obrero en la empresa? Claro, yo estoy seguro, seguro un 100% que Nicolás Maduro designó a alguien con una línea de trabajo, una línea de trabajo que contiene el legado de Chávez para los trabajadores, que es el control obrero y por otro lado sin negar la existencia y desarrollo del sindicato. No conozco a Gerard Bryan, pero doy un voto de confianza a la decisión de Nicolás. Estoy seguro que Gerard va a garantizar que se mantenga los procesos de debate y de participación democrática de los trabajadores dentro de la industria indiana. De no ser así, también estoy seguro, también estoy plenamente seguro que Nicolás lo va a cambiar. Si en eso lo cambia, en el caso dado que Gerard sigue el elemento de Hugo Chávez y del mismo Nicolás Maduro. Mira, en estos días se nacionalizaron unas empresas en Guayana del área del hierro, del mineral de hierro y de briquetas. A raíz de eso, que los trabajadores han apoyado como un paso progresivo de recuperación, de soberanía, se produjeron unas remociones de cargos de directivos de empresas briqueteras, entre ellos de empresas como la de Bricben, que tenía de alguna manera una gestión obrera también, además con buenos resultados dentro de los límites del financiamiento recibido, comparable con lo de Aceite Diana. Los trabajadores están reclamando sobre esa medida de remoción de esa gestión obrera y están solicitando que se revise. ¿Esto qué fin pudiera tener? Desde el punto de vista del caso específico, no conozco los detalles, pero desde el punto de vista del principio general, si hay una gestión obrera exitosa, control obrero y unos gerentes, si son colocados por los obreros, electos por los obreros, no pongamos el nombre gerente, porque eso no puede ser, unos trabajadores que están prestados a un trabajo de más responsabilidad en la visión global de la empresa. Si son colocados por los trabajadores y es exitoso, hay que defenderlos, hay que apoyarlos. Entonces, me disculpa que no estoy informado, voy a tratar de enterarme para ver que... Entiendo que está dando una orientación general de enfoque, de concepción. Y debe ser así, debe ser así. Y sobre el resto de empresas básicas de Guayana, hay que hacer un esfuerzo ahorita. Son empresas que ya sabemos que no son productivas, no generan ningún tipo de productividad para el beneficio del pueblo venezolano. O sea, muchas de ellas ni siquiera generan lo suficiente para pagar el salario de sus obreros. Entonces, a los trabajadores de Guayana, otra de las tareas que nos está encargando Nicolás Maduro es, debemos hacer un gran esfuerzo. La clase obrera, apoyada por el gobierno boliviano, es proponer las transformaciones que se hablaron en el plan Guayana, que tengo entendido que no se han ejecutado... Plan Guayana Socialista. Plan Guayana Socialista, que no se han ejecutado. Es un plan que tenía como óptica la reformulación de toda la cadena de productividad aguas abajo para que el acero y el aluminio se transformaran en artefactos ya directos para el consumo venezolano o para la exportación, por ejemplo, del Mercosur. Entonces, esa transformación hay que darle duro y eso implica que los trabajadores tienen que comprometerse con su empresa. Es importante el salario, que desde luego, es importante el contrato colectivo. Pero más allá del contrato colectivo, después que firme el contrato colectivo o en simultáneo con el contrato colectivo, comprometerse para que esa empresa tenga un arranque de productividad que no detenga nunca porque tenemos que poner a Venezuela independiente, productiva, independiente de todo el manejo transnacional, de toda posibilidad que nos hagan sabotaje económico vía la dependencia. Ese es el reto de la Casa Obrera venezolana y creo que tanto Nicolás como Hugo Chávez están seguros. Estaba Hugo Chávez seguro y Nicolás está más que seguro que si la Casa Obrera no asume ese rol protagónico, esta revolución nos la van a tumbar. Tenemos que garantizar que los trabajadores asuman la dirección del proceso político, revolucionario y económico y así garantizamos de que la revolución sea imbatible. Ese es el reto para los próximos seis años y la Central Bolivariana está comprometida con eso. Bueno, quedamos a la orden para que nos envíen su declaración cuando lo consideren pertinente, posicionándote sobre esos acontecimientos que se vienen dando y que sigamos dándole la visión, el punto de vista de la dirigencia sindical a los lectores y lectoras de Aporrea, entre los cuales hay muchos trabajadores y trabajadoras. Carlos López, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores para Aporrea.org.